Vamos a viajar, solo en cuestión de segundos vamos a viajar a Brasil, porque realmente se está dando un hecho inédito, fundamental, que marca no solamente la trascendencia de la lucha de los pueblos indígenas, pero también marca el nivel desgraciado del cual las medidas políticas que están llevando adelante el gobierno de Brasil está poniendo en riesgo de vida una parte muy importante de su población. Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas se dirigen directamente hacia el Tribunal de La Haya con sus propios abogados para defender sus derechos. La articulación de pueblos indígenas de Brasil, la PIB, presentó el pasado lunes 9 de agosto una declaración ante la Corte Penal Internacional para denunciar al gobierno de Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Genocidio, perdón, en la fecha que marca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la organización solicitó a la Fiscalía de la Corte que examine los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas por el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de su mandato en enero de 2019, con especial atención a qué momento, al de la pandemia. Por eso estamos en comunicación en estos momentos y realmente es muy importante recibirlos aquí. Es fundamental traer este tema al Infoclaxo. Marcos Zavaru, del Pueblo Tingui, representante de la articulación de pueblos y organizaciones indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo. Bienvenido, Marcos, gracias por estar conectado aquí con nosotros. Vamos a ver si la conexión va mejorando a medida que vamos hablando. Y también le damos la bienvenida a Leonardo Martins, Coordinador de Comunicación Internacional de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil. Leonardo, Marcos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Gracias a vos, Gustavo, por recibirnos. Zavaru, ¿cómo está la conexión? Vamos a ver si podemos conectarnos con él y si tiene conexión. Sabemos que a veces la conectividad en algunas regiones es un poco más compleja de llevar adelante. Pero recién estábamos planteando el tema, mientras esperamos la posibilidad de que Zavaru se pueda conectar, se pueda tener. Ahí lo escuchamos, Marcos. A ver, pareciera que no. Bien, vamos a hacer lo siguiente, Leonardo. Mientras que Marcos se va conectando y vamos teniendo la posibilidad de hablar con él, si nos puedes poner un poco en contexto de qué conlleva esta denuncia presentada el día lunes. Entendemos la importancia, no solo por lo inédito, sino por la gravedad de lo que se está denunciando. Sí, bueno, antes de empezar, agradezco la oportunidad de traer a Zavaru aquí, las voces de los pueblos indígenas de Brasil. Creo que Claxo es un socio con quien hemos desarrollado algunos proyectos y es importante tener esta voz internacional. Me parece, ¿cómo estamos a Zavaru de conexión? ¿Se empezó yo? Pero bien, voy hablando un poco en cuanto a la conexión de Zavaru se queda mejor. Esta denuncia que se ha comunicado durante la corte de Aya este lunes 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ella como tras una narrativa de todo el proyecto antiindígena que se ha desarrollado en Brasil desde el primer día que Bolsonaro ha llegado al poder. Bueno, él ha elegido a los pueblos indígenas como sus enemigos prioritarios, empezando su gobierno diciendo no habrá demarcación de ni un centímetro de tierra indígena en mi gobierno. Además de esto, sus discursos de odio contra los pueblos indígenas y originarios son muy frecuentes y no se quedan, no se bastan en el discurso. La cuestión es que en Brasil hemos vivido una política pública antiindígena, donde todas las instituciones indigenistas, todas las políticas públicas que se han logrado conquistar durante décadas de lucha de los pueblos indígenas, empezaron a ser destruidas en menos de dos años de gobierno. La perseguición, la criminalización de los pueblos indígenas y ahora mismo con la pandemia de COVID-19, esta desestructuración de las políticas indígenas también demuestra sus resultados en la muerte de más de mil indígenas en este periodo de pandemia. Leonardo, en este camino, evidentemente en el periodo de pandemia, también una de las discusiones muy importantes, como tú decías recién, tiene que ver con la tierra, con el reclamo por la tierra y con la intención de que las empresas avancen sobre tierras indígenas. Claro, claro. Bueno, yo creo que es importante recordar que la relación que se establece entre los pueblos indígenas entre sus tierras es algo muy profundo, ¿no? Su existencia, su forma de vida, su cultura está profundamente involucrada con sus tierras. Entonces, hace 521 años que los pueblos indígenas luchan por mantener sus tierras, por mantener sus formas de vida con sus tierras. Y cuando empieza el gobierno Bolsonaro, los ataques y las violencias contra los territorios y contra los pueblos también ganan mucha fuerza. No sé si llegó a su conocimiento, Gustavo, y de las personas que nos escuchan. El caso de un joven indígena de 22 años que ha sido como atropelado, ¿me parece una palabra en español? Atropelado, perfectamente. Por una aeronave de una empresa de minería ilegal. Esto en las tierras indígenas Yanomami. Y estas dos semanas tuvimos dos casos de dos jóvenes, dos mujeres indígenas de 11 y 14 años que han sido asesinadas también en la región sur, el centro-sul del país. Entonces, la situación es muy crítica, tanto de invasiones territoriales como cuanto de violencia contra las personas indígenas en sus territorios, por intereses, claro, económicos en primer lugar. En ese camino, Leonardo, y lo que vamos viendo y lo que nos vas relatando, entendemos, y vos lo comentabas recién, digo, la pandemia parece haber agravado la situación en todos los sentidos. ¿Por parte del gobierno nacional hubo algún tipo de plan con respecto al tema del coronavirus? ¿Hubo casi un aprovechamiento genocida en el camino de lo que pasaba con los contagios de coronavirus? Claro, yo creo que cuando pensamos en la pandemia hay dos cosas importantes a decir. Primero, la omisión del Estado de desarrollar un plan de emergencia para vacunación de los pueblos indígenas y otras medidas para como impedir la transmisión del virus en los territorios. Lo que se ve fue las iglesias entrando muy libremente, la minería entrando muy libremente y actuando como un agente de transmisión de los virus. Así, la situación estaba tan grave que los pueblos indígenas y también los quilombolas se articularon para hacer una reclamación perante la Suprema Corte de Brasil que determinó, por una decisión unánime, que el Estado brasileño, la Unión, debería entonces implementar una agenda emergencial, lo que no se ha hecho hasta este momento. Y por otro lado, la pandemia, también la desestructuración de la Secretaría de Saúde Indígena, que también existía como a 30 años desde la Constitución, también reveló los resultados en la ausencia de una política y de personal hábil para tratar la pandemia en los territorios indígenas. Entonces, por estos dos lados, tenemos como resultado la muerte de más de 1.100 personas indígenas en sus territorios. A ver, Leonardo, si nos puedes comentar esto de que es la primera vez que con sus propios abogados las comunidades se presentan ante la Haya. Entiendo que es una situación inédita en este ámbito y en este camino. Sí, hasta lo que tenemos como noticia, pero hemos hecho una investigación y hay otros casos presentados perante la Corte Internacional de Haya que comunican cuestiones que involucran los derechos de los pueblos indígenas, no solo en Brasil, como en el mundo. Aquí mismo de Brasil, en 2021, en enero, si no me engano, los pueblos indígenas han presentado una comunicación, pero con el soporte de una oficina de abogados internacional. Esta es la primera vez que un equipo como casi exclusivamente de abogados indígenas han producido una investigación, coletado todas las evidencias para presentar, narrar todas estas historias y, bueno, conformar esta narrativa de genocidio contra los pueblos indígenas y también de ecocidio, que también es la primera vez que se hace una presentación como tal perante la Corte. Evidentemente, ver cómo puede llegar a avanzar en un organismo internacional una denuncia de estas características es complejo, pero ¿cuáles son las estimaciones que hacen ustedes y realmente qué posibilidades piensan de que realmente no solamente se haga lugar, sino que esto puede avanzar fuertemente con esta denuncia contra Bolsonaro? Claro. Bueno, nosotros sabemos que los plazos de la Corte Internacional y de las organizaciones internacionales multilaterales son muy largos en general. Entonces, no hay también una expectativa, no se esperan que lleguemos a un resultado tan pronto. Pero para nosotros, o para PIB, es muy importante, para los pueblos indígenas, es muy importante porque esto hace crecer la visibilidad internacional para la situación de emergencia que viven los pueblos indígenas en Brasil. Entonces, por ejemplo, el lunes, nosotros, la noticia de esta comunicación ante la Corte ha llegado en más de 30 países del mundo, de América Latina, de Europa, de Asia. Entonces, para nosotros, este es un refuerzo de nuestras condiciones políticas de luchar por los derechos indígenas en Brasil. Y claro que el apoyo de Claxo, también haciendo esta transmisión y haciendo esta noticia llegar a los países y los investigadores latinoamericanos, también refuerza esta capacidad de lucha. Leonardo, en este camino entendemos que agosto va a ser un mes movilizado, digo, porque primero esta información de la presentación en contra de Bolsonaro en la Corte de la Haya, pero entiendo que va a ser un mes con movilizaciones hacia Brasilia, si quieres contarnos un poco esa agenda de lo que va a ser de las comunidades indígenas durante este mes, porque es importante para saber cómo se van a ir desencadenando cada una de las actividades. Perfecto, no solo vos conto, pero los invito a todos a participar de las actividades que estarán transmitidas al vivo en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Ahora, el 16, el próximo lunes, tendremos el lanzamiento de un dossier internacional de denuncias que se suma a la iniciativa de este 9, de la presentación de comunicación a la Corte, pero trascendo otras perspectivas también, será un instrumento de difusión de todo lo que se pasa para nuestros socios internacionales, para el sistema ONU y las autoridades nacionales e internacionales. Esto es lunes 16. Empezando el 22 de agosto, tendremos un campamento en Brasilia por lucha por la vida y por la tierra, con el marco de discusión por la Suprema Corte en el 25 de un caso que es de repercusión general, que es el juicio sobre las tierras Xokleng en el sur del país, que hay una discusión de cambio para una perspectiva que se llama marco temporal, que es como decir que los pueblos indígenas solo tendrían derecho a sus tierras si la estuviesen en su pose en la data de promulgación de la Constitución. Pero entonces este cambiamento empieza el 22 y va hasta el 26. Y también aprovecho para hablar de la segunda marcha de las mujeres indígenas, que también es una potencia de lucha. Las mujeres estarán en Brasilia el 7 a 11 de septiembre. Yo puedo compartir la agenda. Todas se pueden también seguir en el website oficial de Apib que es apiboficial.org. Leonardo, ¿cuál fue la repercusión en los sectores de la política partidaria con respecto a esta denuncia? ¿Hay apoyos? Digo, lo incorporan en la agenda porque tengamos en cuenta que Brasil es un país que también está hacia una campaña electoral hacia el año que viene a un cambio de gobierno con reiteradas amenazas por parte de Bolsonaro de desconfianza con respecto al sistema electoral que minan no solamente la campaña electoral sino también la posibilidad de pensar que hay un intento de no entrega de mando. ¿Cómo fue la respuesta de los partidos políticos con respecto a esta denuncia ante la Haya? Claro Bueno, como se puede esperar la respuesta de los partidos que están en la base de apoyo al gobierno Bolsonaro fueron el silenciamiento nada hablaron sobre esto o entonces ataques de cómo si los pueblos indígenas fueran los enemigos de Brasil porque están llevando una cuestión interna para ser discutida internacionalmente y claro que es importante reforzar que solamente buscamos las instituciones internacionales cuando hay una ausencia de respuestas en las instituciones nacionales en nuestro sistema de justicia en Brasil. Bueno, los partidos de la oposición están como prestan su apoyo a la causa indígena pero de lunes hasta hoy no tenemos ninguna respuesta muy fuerte. Es muy importante también lembrar yo estaba escuchando Karina y creo que una de las marcas de inegalidad en América Latina es la representación política. Sabes Gustavo que en Brasil solo tenemos una mujer indígena una mujer o hombre en el caso es una mujer en el Congreso Nacional entonces vamos a pensar cómo es posible hacer una repercusión fuerte de las pautas indígenas con una sola representante en el Congreso Nacional. Leonardo para poder tener magnitud es un dato que no tienes a mano rápidamente pero cuál es la cantidad de habitantes de estas comunidades originarias o indígenas en todo Brasil hay datos concretos de cuál es ese número para entender esta baja representación en el Parlamento pero para entender la dimensión de cantidad de comunidades originarias que viven en Brasil. Claro bueno en términos globales de población el último dato que tenemos disponible es de 2010 que es el último censo poblacional que se ha hecho en Brasil y ahí se registra como la presencia de 850.000 personas indígenas de las cuales 500.000 viven en áreas rurales. La cuestión que se coloca también Gustavo es que es un el sistema de censo de Brasil es de autodeterminación y como vivimos en una sociedad muy racista con las marcas del colonialismo muy fuertes es claro que este dato no corresponde a la cantidad real de personas indígenas que viven en Brasil hoy sino que representa también las políticas de genocidio que se han hecho que se han llevado a cabo durante los 500 años de colonización que tendremos por acá ¿no? La persecución el racismo la discriminación deja marcas son largas en el tiempo y las lógicas coloniales como vos decías Leonardo continúan te propongo lo siguiente Leonardo te agradecemos enormemente por poder conocer los detalles de lo que es esta denuncia ante la Haya y poder tener este contacto tan cercano con la gente de Apiv para poder saber los detalles pero sobre todo enmarcando la gravedad de lo que está sucediendo en Brasil la propuesta es también si podemos llegar a hablar con Marcos Zabarú del pueblo tingui con quien estábamos conectados pero las dificultades técnicas a veces lo hacen más difícil entonces dejemos tiempo hasta que finalice el programa si Marcos se puede llegar a conectar nuevamente volvemos a hablar y podemos también con él tener algunos datos más pero Leonardo has resumido muy bien toda la situación la denuncia y lo que está sucediendo así que gracias por el contacto y a la expectativa para ver si dentro de unos minutos Marcos puede llegar a conectarse nuevamente y podemos hablar un rato con él claro claro yo creo que vos agradezco por la invitación y discúlpame por la cuestión de conexión pero bueno se pasa muchas gracias estoy aquí en espera un abrazo Gustavo Leonardo Martins coordinador de comunicación internacional de la PIB la articulación de pueblos indígenas de Brasil que estuvo aquí en el Infoclaxo